Pues en el bipartidismo, en la época del bipartidismo un poco anterior a esta, pues veía que había una especie de pacto, esto lo decía el profesor Dors, Álvaro Dors, una especie de pacto entre ambos, entre ambos, entre los dos partidos, el conservador y el progresista, los socialistas y los liberales. Había una especie de pacto, un pacto hecho en contra de lo que puede parecer que deberían seguir, porque uno diría, los socialistas tienen que preocuparse del bien vivir, de que los desfavorecidos tengan sus medios y no sean sometidos a otros poderes que les impiden, que les convierten en hombres que solo tienen su descendencia como bien. Es decir, parece que sería eso, pero no, los socialistas, el socialismo en esa época, en lo que se metía eran las cosas llamadas culturales. Y tenía, es decir, el pacto consistía, desde un lado, en ceder el dominio de las almas a los socialistas. Cuando los socialistas son, en principio, lo comunismo, es materialista, pero le cedía el dominio de las almas. Y el socialismo dejaba el dominio de las cuestiones económicas a los conservadores, que solo conservan todo lo que han hecho anteriormente los precedentes y solo se preocupan de las cuestiones económicas. Entonces, eso, pues luego, acabó por producir una inmensa losa de depravación dominada por la peor de todas, que es la financiera. Es decir, sobre nosotros pesa una enorme losa contra la cual, desde luego, los partidos que gobiernan no hacen nada, no se oponen a ella. Es decir, estamos viéndolo, cada uno que analice lo que está sucediendo en España y no hay el más mínimo enfrentamiento a esa losa financiera que ha producido las mayores riquezas que han existido, personales, que han existido a lo largo de la historia. Y también unas pobrezas muy grandes en nuestros países y más grandes en otros países todavía. Contra esa losa son inútiles las guerritas y las escaramuzas, como las que pretenden cada uno de los que solo ven un aspecto. La guerra contra el aborto, la guerra contra el aborto. Bueno, esas hay que hacerlas, hay que hacerlas cada uno en su terreno. Esas hay que hacerlas. Pero es necesario que haya una visión de conjunto, una visión de conjunto que nos señale cuál es el mal y que nos señale cuál es el camino que nosotros deberíamos seguir, de acuerdo en realidad con la concepción tradicional que tiene 2.500 años de sabiduría reconocida, natural, reconocida, y más de 2.000 años de sabiduría producto de la gracia divina, resultado de la gracia divina.